La mera verdad me da mucho gusto porque es lo que he estado esperando, que la ley cambiara y nunca me di por vencido. Con gran emoción, Emiliano, quien sirvió a este país en las Fuerzas Armadas en la década de los 80, recibió la noticia de que muy pronto podría regresar a la que considera su patria. Él fue deportado a México hace 20 años por consumo de drogas. Que a todo dar, porque ahora sí ya me puedo juntar con mi familia y más que todo mirar a mi mamá cuando yo quiera. Este viernes el Departamento de Seguridad Nacional anunció una iniciativa para facilitar el regreso a este país a un incalculable número de veteranos y para asegurarse de que los miembros en activo y los ya retirados del servicio que no son ciudadanos reciban los beneficios a los que puedan tener derecho, así como su familia inmediata. Estoy muy entusiasmado que está pasando esto. El anuncio del gobierno federal causó también alegría a Héctor, quien además de haber servido al ejército, vivió en carne propia la deportación en el 2004 y ha luchado por los derechos de los veteranos desde entonces. La Unión Americana de Libertades Civiles aplaudió la medida señalando que todos los veteranos deben ser tratados con el mismo honor y respeto independientemente de su estatus migratorio. Estamos celebrando que el gobierno está diciendo que no solamente vamos a parar esa práctica en el futuro, pero que vamos a tomar acción para asegurar que estamos dando el honor a esos veteranos que ya han sido deportados. Por ahora el gobierno federal no ha especificado quiénes de los veteranos deportados podrán calificar, pero las organizaciones a favor de los exmilitares esperan que el gobierno tenga una visión amplia de elegibilidad. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.